Hace poquito, hace unas tres semanas y resultado de una especie de flashback de noviembre y se titula Vals bajo la lluvia. Un, dos, tres, se pone a chofer allá afuera O es que no ves como el agua crea ríos en la acera Un, dos, tres, se pone a chofer allá afuera Recuerdos de noviembre en mis ojeras De ti, de tardes, de café De historias que contaren Las que siempre acaba bien De las que hoy ya no quedan Más que gotas en el cristal Y tener fe Un, dos, tres, se puso a llover aquí adentro La sabana de escarcha, la cama hecha de hielo Cómo combatir el invierno Si el sofá de compartir Aún tiene tu hueco De ti De tardes, de café De historias que contaren Las que siempre acaba bien De las que hoy ya no quedan Más que gotas en el cristal Y tener fe Tener fe En que estaremos bien Un, dos, tres, se puso a llover aquí adentro Un, dos, tres, se puso a llover aquí adentro Un, dos, tres, se puso a llover aquí adentro